Bien señor, la segunda parte corresponde al membrete Ya terminamos nuestro gráfico, ya pusimos nuestros textos Ahora corresponde a ser el membrete Para el membrete conviene no generarnos mucha complicación Y como aparece o no aparece especificado dentro de la lista de capas que se han creado Lo generaremos en la capa 0 Lo que deberíamos tener o lo que debemos tener en cuenta Es que se han creado unos estilos de texto El estilo de texto que se ha creado aquí Me dice que se llama membrete Y es el que vamos a utilizar En este caso yo ya lo tengo cargado Así que, salimos de acá Fíjense, acá tengo, hago una verificación Ahí está cargado Y empezamos haciendo los gráficos Para esta parte del dibujo ya no utilizaremos La plantilla general del plano Si no, solamente utilizaremos el PDF de texto que se les ha entregado Para lo cual tenemos acá unas especificaciones Aquí hay unos datos que están faltando Le vamos a poner 0.5 a cada uno de ellos Puede ser 0.5, 0.55 Si quieren tener un poquito más de espacio en mente Vamos a darle 0.55 Luego tenemos unas distancias acá Que marca 0.5 Perdón, 5.30 5.30 y 2.27 Lo que yo necesito es hacer un solo trazo de línea Así que, me voy a mi AutoCAD Me voy al comando línea Y cuando me diga trazar la línea Para no estar trazando todo por segmentos Abro paréntesis Luego pongo el signo más Luego dejo espacio Y pongo el primer valor que se opera 5.30 Espacio 5.30 Espacio 2.27 Y cierro paréntesis Fíjense Era paréntesis La descripción me decía Paréntesis Luego viene el operador Espacio Luego vienen los valores que voy a operar Separados por espacio Y ahí está Si yo quiero saber Qué cosa es lo que dibujó finalmente Cuando se trazó la línea Ahí está Cuando se trazó la línea O si hizo el trazo de línea Esta línea Tiene la medida final Si quieren Volvemos a hacer ejercicio Pico Me muevo hacia la derecha Tengo la distancia de 2 puntos A ver Paréntesis 5.30 5.30 Espacio 5.30 Paréntesis Operador suma 5.30 5.30 2.27 Cierro paréntesis Y ya está Ahora hacemos paralelas Hacia abajo De 5.50 5.50 0.55 Una más Línea acá 5.50 Ya está 5.30 5.30 5.30 5.30 Y uno en el último T Hago trim Y corto lo que no me sirve Como estas líneas las quiero regrosadas Voy a utilizar el comando Pedit Selecciono la línea Enter Le digo White Que es el espesor Y le digo 0.04 Que es el espesor Que voy a definir Si ustedes quieren definir Un espesor mayor Ya saben Simplemente ponenle Un valor mayor Por ejemplo Yo le pongo 0.08 Para eso 0.04 Y cambio el comando ¿Listo? Hasta aquí Llega Ahora me dice Que debo escribir Unos textos Proyecto Curso Alumnos Escala Fecha Profesora Dibujo Y lámina Para lo cual Voy a ubicarlos Manualmente Entonces Me voy a mis herramientas De Anotei Y voy a utilizar La herramienta Single line ¿Qué es lo que hace La herramienta Single line? La herramienta Single line Me permite Que yo pueda Escribir textos De una sola línea Para lo cual La justificación Que debería seleccionar Será En mi caso Left No quiero textos No quiero textos Centrados Quiero todos pegados Y alineados Con su La herramienta Todos escogiendo Left Luego Me pide picar Un punto Picamos un punto Me dice Define la altura En el caso En el caso En el caso de los textos Si manda Una especificación De altura Me dice Que las alturas De los mensajes Deben ser 0.128 0.128 El ángulo De inclinación Es 0 Y acá Debe decir En mayúsculas Proyecto Dos puntos Escape O Picamos fuera Y escape El primer texto Lo vamos a ubicar Manualmente Ahí está Pegado en esta ubicación Ya sabe el usuario Que si ustedes Necesitan Que tenga una distancia Específica Trasen unas paralelas Si ustedes Trasen una paralela Por ejemplo Yo sé que Desde este punto Hasta aquí Debería haber Más o menos Punto 21 Y punto 10 Entonces Yo puedo ubicarlo También En esa posición Offset Punto 21 Offset Punto 1 Lo puedo ubicar Si no puedo Capturar El punto De aplicación Específico Shift Botón de la derecha Y el punto De aplicación Específico De un texto Es Minza Insert Y le digo Llega hasta acá Sin transacción De los objetos Tus líneas Tras auxiliar Se van Ahora sí Está exacto En una ubicación Podías haberle dado Otra También Ahora copiamos En nuestro caso Fue una ubicación Arbitraria La primera Las demás No van a ser Colocadas Arbitrariamente Me voy a Home Y le digo Copiar Selecciono Y utilizo Un punto De aplicación Específico Esta esquina Y esta esquina La replico Para poder Seleccionar Las demás Las demás Interfecciones Dentro de nuestras Herramientas de captura Tenemos un punto Que nos va a permitir Seleccionar Una esquina Dos esquinas Y este punto Nos va a devolver Un medio Así que Botón de la derecha Del mouse Presionando Shift Shift Botón de la derecha Del mouse Y decimos Mid-Bit Into Point ¿Qué nos pide Esto? Esta opción De selección Nos pide Picar el primer punto Picar el segundo punto Y esta nos devuelve El Inter Luego de haber Ubicado Todos los textos Tendremos Simplemente Que hacer Una edición Proyecto Curso Alumno Está la fecha Profesor Dibujo Y lámina En el caso De dibujo Deberíamos Ingresar Las iniciales Del dibujante Y en el caso De lámina La numeración De lámina Listo Ahora Ubicaremos El texto Que corresponde Y para eso Voy a hacer Un trazo Auxiliar No quiero Que el texto Este ubicado Arbitrariamente Digo Linea Shift Botón de la derecha Mid-Bit Into Point Medio de dos puntos Primero y segundo Y trazo Una línea A la derecha De 1.28 Este será Mi punto De aplicación Mi punto De aplicación El texto Me dice Que es Parcial Guión Concha Guión De corrupción Puedo escribir Cualquiera De los textos Y luego utilizarlo Para mí Para hacer copias Múltiples Y hacer simplemente Diciendo Parcial Concha De corrupción Utilizo la herramienta Single Line Utilizo la herramienta Justificación Y ahora voy a utilizar Otra herramienta Justificación Para eso Voy a hacer una Referencia De un texto Hacia Tengo Punto 1 Punto 2 Punto 3 Recordar Que este es Toe Left Este es Middle Left Y este es Bottom Left Son puntos Para aplicación Del texto El que yo necesito O el que me sirve Para la alineación Es este Que irá conectado En la línea Guía O trazo auxiliar Que estoy marcando Aquí Ese punto Será Este para la aplicación Del texto Entonces Seleccionando El Middle Left Pico el punto Te digo Que la altura Es la misma 0.128 El ángulo De inclinación Es 0 Y está esperando La escritura Parcial Guión Concha Guión De corrupción Parcial Guión De corrupción De corrupción De corrupción La línea De texto O la línea De trazo auxiliar La eliminamos Y ahora hago copias Copiar Como en el caso anterior Selecciono el objeto Y utilizo mi referencia De esquina La referencia esquina Que tenga Esa es exacta Es exacta Al punto Que yo quiero visualizar Shift Botón de la derecha Y hacer la misma Aquí Y acá Y acá Comenzamos ahora Para hacer las ediciones Curso Esto es Autocard Nivel inicial Nombre del alumno José Hugo Si están aquí llegas Escala Aplicar dos veces Siempre para hacer La edición 1 Slash 75 Fecha La fecha De elaboración Del plano Yo en este caso Voy a poner La fecha de hoy 28.01 Del 2016 Dibujo Recordar Que hay que En la parte del dibujo Poner las iniciales Del dibujante Y luego el nombre Del dibujo Y luego el nombre De la alineación Del mensaje De lámina Recordar En el mensaje De lámina Recordar En el mensaje De lámina Que la altura Que se manda aquí Es 0.26 Y debe estar Centrada Single line Justificación Mido Mido De center Shift Botón De la derecha Del mouse Mido De point Le voy a decir Desde este punto Hasta este punto Y estoy en el centro 0.26 Y 0 de ángulo De inclinación Ahora le pongo A Bion 01 Pico fuera Escape Y tenemos Parte de nuestro dibujo Nuestro dibujo Terminado Y luego tenemos Nuestro Membrete Terminado